Ofipapel y Andaluzade Mamparas, inmobiliario de oficina, quiere desearos a todos sus clientes y amigos una feliz feria. Y recordarle que estamos a su disposición en todo lo que necesiten para su oficina. Material escolar y consumible informático. Entrega a domicilio. Estamos en calle Vélez Málaga número 10, local número 1. Teléfono 952-787181, San Pedro Alcántara. Málaga número 11, local número 10, local número 1. Teléfono 952-7871, San Pedro Alcántara.